Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. En la temporada 3 del Viajero Accidental, en radioviajera, que acaba de terminar, visitamos Mugardos de la mano de una de las técnicos de turismo de su concello, Patricia Casalcastro, en nuestro episodio dedicado a la Ría de Ferrol y a la Península de Bezucos. Hoy regresamos a la Real Villa de Mugardos a raíz de nuestro paso por Turespo Galicia, con motivo del tercer encuentro de bloggers de viajes celebrado en esta novena edición del Salón de Turismo de Galicia, que ha tenido lugar, por cierto, entre el 6 y el 9 de junio en el recinto de la Feria Internacional de Galicia a Banca, y que se ha celebrado paralelamente a la Semana Verde de Galicia. No queremos olvidarnos, por supuesto, de agradecer a Turvegal, Turismo Verde de Galicia, y en especial a Carlos Díaz Herrera, que pensarán en nosotros para participar en este blog trip. Mugardos es un municipio de la provincia de Acoruña, situado en la parte suroccidental de la comarca de Ferrol, y es un enclave de referencia en dicha ría. No olvidemos que os contábamos en el episodio mencionado que en Mugardos se encuentra el Castillo de la Palma, uno de los guardianes de la ría de Ferrol. Pero, ¿quién mejor para hablarnos de Mugardos que su alcaldesa, Pilar Díaz, a quien conocimos gracias a Patricia Casal? Y con ella estuvimos hablando en Turespo de por qué merece la pena conocer esta zona. Así que vamos directamente a hablar con ella. ¿Por qué merece la pena visitar Mugardos, Pilar? Bueno, en primer lugar porque es un pueblo muy alegre, lo veis con la ronda ya en el día de hoy, con la presentación de la fiesta del pulpo, que es nuestro signo de identidad, y es un día fantástico para disfrutar de Mugardos, pero también Mugardos tiene sus encantos para venir durante todo el año. Esa fachada atlántica tan bonita, ¿no? Esas casas que ves desde el barco cuando llegas de Ferrol, ¿no? Sí, la fachada marítima tiene una virtud sobre la mayoría de los puertos que hay ahora, que es que puedes pasear por encima del mar, puedes tomarte el pulpo a la mugardesa, puedes tomarte un vinito, puedes acercarte a la playa, que es una playa que está justo al final del puerto, y después si quieres además puedes disfrutar de un poquito de historia con el centro de interpretación de Caldoval y perderte por sus grandes recorridos en la tranquilidad de esos parajes fantásticos que tiene Mugardos. Y subir al Mirador de la Bailadora, ¿no? También y ver todas las vistas que tienes desde allí, por ejemplo. Bueno, desde allí siempre se dice que nosotros casi vemos a Coruña, sobre todo los días que no hay niebla, y lo cierto es un paraje precioso donde está asentado el Castillo de la Palma, que todo el mundo sabe su significación histórica, para evitar que entraran los barcos ingleses, pero sobre todo también por esas calas pequeñitas que tienen, que son algunas de acceso peonil, otras no, que tienes que ir por barco, pero en todo caso es un recorrido para perderte y para tomártelo con toda la tranquilidad del mundo y disfrutar. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Esta entrevista que acabamos de escuchar nos la concedió la alcaldesa de Mugardos justo antes de presentar Mugardos al público, asistente al show cooking, en el que Miguel Mosteiro nos deleitó con un excelente pulpo a la mugardesa, de chuparse los dedos. Os vamos a poner parte de esta presentación de Pilar Díaz para que conozcáis mejor aún las bondades de Mugardos, las fiestas que se celebran en verano en esta villa y tengáis aún más motivos para querer visitarla. En primer lugar, agradecer a vosotros a presencia, a presencia de personas especializadas, a presencia de personas que vienen a probar a nosotros por Mugardesia y queremos hacer un agradecimiento especial a Rotalla de Mugardos, a Rotalla Mugardesa, que aquel grupo que te dé salir, una tradición muy arraigada no concedió de Mugardos, unha tradición que se celebra todos los anos o 19 de marzo y que especialmente veú a esta feria para acompañar a presentación da festa do Polvo Mugardesa. A festa do Polvo Mugardesa se celebra o 13 de suyo, siempre o segundo sábado de suyo y este ano además estamos na nosa 29 de cio. É unha festa de interés turístico, é unha festa que consigue que un povo de 5.000 habitantes ten ese día cerca de 20.000 personas disfrutando con nos, unha festa que vivimos en todo o polvo e que sirve tamén de reclamo para que todo o mundo pueda conhecer os diversos atractivos que temos en Mugardos e que non ve súa e exclusivamente a festa do Polvo. En ese sentido queremos destacar a nosa fachada marítima que é un lugar onde se celebra a festa do Polvo, unha fachada marítima que ese día está lista para que os peols podamos disfrutar en toda intensidade. Non só desa gran carpa, desas máis de 3.000 graciosos da Polvo Mugardesa que se sirve, sino tamén para que podamos disfrutar das charangas, os quilomberos, a mecánica, do orquesta clasum, das actividades infantis, dos bailes diferentes e todo un conglomerado de actividades que se fan en ese día. Pero máis importante é a implicación de todas e todos os veciños de Mugardos. Si vos achegáis a Lí, e para iso estamos aquí, para invitarnos a todos a participar, podereis observar como hai moitas persoas que van con camisetas con referencia a festa do Polvo, pandillas enteiras que fan vestimentas para ese día, blogueros que agradecemos que a vos a presente aquí, que esperamos a veros a todos nesa festa do Polvo, sino que ademais, todos os balcóns están decorados con globos, parecido a ese gran globo que temos aí no están, e que queremos agradecer tamén a empresa de Mugardos as tres Bs, que son as persoas que están facendo esta preciosa decoración que temos aquí. Nesa carta donde caben máis de 2.000 persoas, va a desater un globo máis inmenso, un globo que ten máis de 80 metros de longitud, e que portanto é algo moi especial para nós, porque significa a nosa esencia de pobo marinheiro, significa a nosa vinculación com o mar, e significa tamén que Mugardos non só mira a cara o mar, sino que tamén é capaz, despúis que o explicará Miguel, de facer un culto á nosa agricultura, con esos pementos que leva o polvo, con esa cebola que leva, e por tanto ter esa combinación de polvo que mira a cara o mar, pero que tamén guarda as súas esencias nesa cultura de excedente que tínhamos nos nosos fogares. Por último, xa, decíamos que Mugardos, como decía antes, ten esa importante fachada marítima, pero tamén nos últimos anos foi sumando novos recursos, un novo recurso que ten en un centro de interpretación, un centro de interpretación romano, que ten máis de 6.000 visitas o ano xa, durante os últimos anos, e un centro novo, ten só un ano medio de vixencia, pero que é capaz de poñer en valor tamén ese mundo romano, ese mundo das vilas mares, ese mundo que temos tan arreglado como era esa ligación que decíamos antes. Está aberto todos os días, de suyo a agosto e setembro, para que podáis visitar, de 10 a 2, y de 4 a 8, ten diferentes talleres que nos acercan con muito romano, ten además un campo de xugo fora tamén, para que podamos praticar esos xugo romanos, e, polo tanto, despois se nos quedaría o noso arte indiano, que podedes ver tamén na zona do Seixo, que é unha parroquia no Concello de Guardos, que tamén vos invito a que visitedes, porque ten unha fachada marítima moi importante, moi ben cuidada, e con ese arte indiano, e que todos seamos capaz de disfrutar desos paseos, disfrutar da festa, e disfrutar tamén do que sigue aquí, toda unha semana de festas, na que podedes encontrar, desde Ialwa, Seibane, Banda Quinientas Noches, Teatro para Nenos, toda unha serie de actividades, donde actuará tamén a rondaria mugardesa, que podemos encontrar do 13 ou 22, e que acabará con a gran romería nuns terreus municipais, cerca dun río, e que, polo tanto, será tamén un novo avance, para que podamos conhecer a zona rural de Mugardos, e non só a fachada marítima. Queremos agradecer a presencia de Miguel, el vai a ser noso cocinheiro tamén na festa do Pueblo, se a fixo o ano pasado, a experiencia foi moi boa, e decirvos que na festa do Pueblo, aparte do Pueblo a mugardesa, habrá tamén empanada de Pueblo, que é a outra forma que estamos de promocionar este gran producto que temos o Mugardos, e como non parar en toda hostelería, desde o Porto hasta a zona alta, que é a zona do Concello, para que podedes disfrutar en todos os bares de Mugardos, e que todo se sea felicidade ese día. Por o tanto, vos invitamos a que veñades ese día, segundo sábado de suyo, pero vos invitamos tamén, tal que ar día do ano, a que podedes participar de Mugardos, a que podedes vivir, somos persoas acolledoras, e ahora vos invitamos a que podedes degustar o noso Pueblo Mugardesa, e disfrutar coas cancións da rotalla Mugardesa. Moitas gracias a todos, e vos esperamos en Mugardos. Mencionaba Pilar Díaz a Miguel Mosteiro, que foi o cocinero encargado de elaborar o pulpo a Mugardesa, ou polvo a Mugardesa, que degustamos en esta edición de Turespo. E antes de finalizar, queremos que sea Miguel quien nos cuente como é esta receta, e de onde viene a tradición de facelo así. Se facían antes incluso nos barcos, cando os mariñeros iban, e teñan catro pimentos e unha cebola da casa, e levaban, comían co pulpo, chegaban a terra, mazaban o pulpo, e facían ese polvo a Mugardesa. É unha receta moi sinxela, simplemente aceite de oliva, as verduras, polvo, sal e pimentón. Non leva nada máis. Unha receita sinxela, pero desas tan sabrosas e tan ricas que tenga a nosa gastronomía, que non se deben de perder. Non é as máis conhecidas, porque quizás ha máis conhecido polvo a feira, pero en cambio esta é tan tradicional como esa, é un iso mariñero que se facía sobre todo en esa zona de Mugardes. Bueno, espero que vos guste. Ahora me decides. Pois sí, os decimos a vosotros e a Miguel Mosteiro que nos encantou. La verdad é que en este show cooking que nos mostrou como lo hacía e en el que pudimos degustarlo, nos encantou. Estaba, como já os decía antes, de chuparse los dedos. Así que, poco máis. Repetir las gracias a Turvegal e a Turespo por habernos invitado a este blog trip en el que tuvimos ocasión de conocer a cantidad de compañeros de outros blogs de Galicia. Pudimos desvirtualizarnos y la verdad é que pasamos un día muy agradable hablando e disfrutando de Galicia. Agradecerle tamén, como siempre, a Patricia Casal lo fácil que nos puso todo en lo relacionado con conocer un poco máis Mugardos, visitar su stand, asistir a esta degustación y nada máis. Seguiremos mostrándoos Galicia y lo que vimos de ella en esta edición de Turespo Galicia. Y no olvidéis, si os gusta, hacérnoslo saber dándole al me gusta en Ivos, haciéndole comentarios a este podcast o contactando con nosotros para contárnoslo. Desde el Viajero Accidental seguiremos publicando una serie de mini podcast como este en nuestro espacio de Radio Viajera en Ivos, en el que os iremos contando todo lo que vimos y disfrutamos en este blog trip de Turespo. Ya sabéis que nos gusta compartir Galicia y recorrerla de cabo a rabo, así que seguiremos haciéndolo. Hemos empezado este mini podcast con música de Simón García, el contrabajista mugardés del que están muy orgullosos en su villa, como es normal. Y vamos a finalizarlo con música de la rondalla mugardesa para que todo quede en casa. Hasta la próxima, nos escuchamos en breve. Mugardesa preciosa que te adoraba, gloria hermosa que te adoraba, Soñé, primorosa hermosura, que embeleza tu figura de querubí. Leí, leí en tu cara de rosa como un consuelo que alegraba tu corazón. Soñé, tu artesa preciosa, en tus labios de rosa hay un amor.